Música Nos unimos a la felicidad que hoy embarga José Ascensión Nerecita Al cumplir este anhelo de venir al altar del Señor Y ante Él realizar ese pacto de amor Pedimos a nuestro Dios que los bendiga, que los llene de sus dones Música Yo José Ascensión Nerecita Como mi esposa Promete ser también En el próspero y en la iglesia En la salud y en la enfermedad En el martes y en la tarde Todos los días de mi vida Música Yo Teresa te acepto aquí José Ascensión Como mi esposo Y prometo serte fiel en lo próspero y en el verso En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Música Música Que lo que Dios subió jamás lo separe el hombre Música 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 Música